Puros peligrosos Acaba su historia hoy En el cuarto aniversario Peligrosos y miligrosas en la cumbia ¡Olé! ¡Vamos a bailar! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ahora! ¡Baila la cumbia perrotas! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Baila la cumbia perrotas! 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 Esta más reconocida, por la banda más chida, todos los humilotes humilotes, para el panda el sarruco Joby, el sabio Rudy, para el revivo, ese sapo, dice esta noche por el pequeño Luis Ángel, zapateo Cuenelá, todos los sacados de zapatitos y lucas, la banda de Juanjo Cinco, la salita bella, el famoso Moni, para el ángel y la bella Rossi, el lodo, el lupi pipiola, si señor, N.C. y San Nicolás de los Ranchos, lo que es padrazo, el es de la cumbia, San Nicolásito de los Ranchos, presente, esta noche, para el famoso salinero famoso Charly, el Charly Ruiz y San Pambá, de ese blog somallor, sonando a todos los mayores, con el orgullo de San José de la Laguna, la dinastía Ruiz, dinastía Godínez, Papa Alberto, para Catherine y para Elizabeth. Se llama la cumbia de la danza de los toros, la danza de los toros, para todos los humiles Bailando Gonzalo Organización Invencibles Éxitos en tu cabina Venga para El Romantic Peewee Para Vinny Rudy Gasser Y Averito Para Claudio Roca Eso lo dice De Chapito Organización Increíble Invencibles El Éxito Ahora Vamos a mirar El famoso Charlie Meto Con Inves Bailando Super Lukey Sonido Super Lukey Esta noche Barrio Sonidero TV Sonideando Nueva York Víctor TV El Chino Gables El Padrín Conquieto Vázquez Para Marcos en vivo Todos en YouTube Todos quieren Invitar a todos quienes Igualar Por la Nación Maldita Nueva Era En México La Unión Americana Venga para El Increíble Y Parable Morales De Johnny Galvin El Srapi David Vázquez Sonido Impactante La Plaza Mister Panta Zumbi Demo Ortega La Malsísima Chaparrita Marianita Y Zed Para el famoso Lady Para el Sony Para el Chivo Para Chael Para Kenny Pertorio Pertorio